Hoy cocinamos un pastel de arveja texturizada, 200 gramos de arveja texturizada, tres cebollas de verdeo, un huevo, una cucharada de sal, queso fresco o muzarella, molde para horno. Es muy simple, muy rápido. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la arveja texturizada. Viene como la soja texturizada, lo que pasa es que es mucho más liviana, no tiene colesterol, es realmente una fibra muy sencilla, hay que ponerla en remojo, solamente cubrirlas y dejarlas que absorban bien el agua. No se consume seca, sino que hay que pre-remojarla. La colocamos en el vaso de la procesadora, ven, así de liviana queda. Cuando la prueban así húmeda, tiene como un gusto a pan, como si fueran migas de pan. Pero la verdad que es bastante bueno y es a tener en cuenta para la gente que es celíaca. La procesamos un poco, ayudamos con la espátula, para que no se nos pegue tanto al borde. Agregamos la cucharadita de sal, agregamos el verdeo picado, el huevo. Lo mezclamos bien, que tome una forma pastosa y una vez que tiene un cuerpo pastoso. Ya prácticamente lo tenemos. Simple, realmente muy simple. En un molde le vamos a colocar unos trocitos de manteca en el fondo. Pueden pincelarlo si quieren con aceite de oliva, es otra de la forma. Siempre un poquito de materia grasa. Colocamos la pasta que hicimos. Súper fácil, súper simple. Se puede acompañar con una ensalada. Mojamos una cuchara, lo alisamos por encima. Ahora le vamos a agregar unas tiras de queso y lo vamos a hundir un poquito. Es para que el queso le quede dentro. Bueno, quiero aprovechar para agradecerle a todos los que apoyan y siguen el canal. También comentarles que con todo lo que se recauda en el canal durante todo el año, vamos a asistir a una escuelita rural. Una vez colocadas las tiras de queso, con la misma cuchara, lo que vamos a hacer es empujarlo un poquito más y volverlo a alisar. Es para que el queso nos quede adentro y no se vaya muy abajo tampoco. Precalentamos el horno a 180 grados, unos 30 minutos. Y ya tenemos nuestro pastel de arveja texturizada. Lo cortamos, lo comemos así, se puede acompañar con una buena ensalada de radicha. Si te gustó dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas.